¿Qué onda gente? ¿Cómo están? María de la Chía nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás. El día de hoy vamos a hacer una receta que empezaron por el nombre me hace paniquear. Vamos a hacer pastel imposible. Muchas personas le dicen chocoflan, realmente el nombre original es pastel imposible. Chocoflan suena como más lindo, no sé, menos tenebroso. En la que me metiste a la Selly para que veas cuánto te quiero y cuánto te consiento. A ver cómo nos vayas a ver qué hacer, agarren pluma, papel, encima de una chela, relájense. Esa es la receta de Tamás número 38. Pues bien, vamos con la primera lectura. Dice, mezclar en la batidora la harina para el pastel de chocolate con el agua, huevo y aceite. Licuar las leches, huevos y vainilla para el flan. Engrasar y enharinar el molde rosca. Poner primero la cajeta, luego el pastel de chocolate y despacio el flan con cuidado. Tapar con aluminio y hornear a baño María una hora y media. Ok, entonces si se dan cuenta, se pone la cajeta, el pastel de chocolate y hasta arriba el flan. Pero cuando lo volteas, se supone que tiene que estar el flan arriba y el pastel de chocolate abajo. Ok, ese es el truco y esa es la imposibilidad del pastel. Por la densidad, si te queda bien, se supone que no se va a mezclar y que el pastel va a subir y el flan va a bajar. Entonces va a quedar así como separado. Nunca lo he hecho, muere de miedo. Vamos a empezar. Listo, entonces paso uno. Ya puse la batidora, la harina de mezcla para pastel de chocolate. Vamos a ponerle el agua, la cantidad que dice. Ahorita le prendo para que me escuchen. Vamos a poner también el aceite. Ok, un tercio de taza. Un tercio de taza, menos lo que se me cae. Y los huevos, dice de uno en uno, entonces le voy a prender. Y ahorita les enseño como se va mezclando ya nuestro pastel de chocolate. Vean, así va la mezcla, llevo un minuto dando vueltas nada más. Puse un huevo, vamos a poner otro. Ok. Se destruye por completo. Esperamos tantito, ponemos el otro. Lo dejo un rato y les enseño ya como queda al final. Bien, en lo que termina de estar el pastel de chocolate, apagué tantito para que pongamos el flan y me escuchen. Vamos a poner los huevos. Vean mi licuado. De papá Antonio. Seis huevos. La lechera, una lata regular. Leche condensada, una lata regular también. Ahorita la raspo. Y una cuchita de vainilla. Vainilla. Ya lo puse con cuidado. Huele muy fuerte. Es una cucharadita nada más de vainilla. Y eso es todo para el flan. Entonces esto lo voy a poner también a licuar. Y les enseño las dos cosas. Listo. Quedan las dos mezclas ya hechas totalmente. Vamos a poner ya todo en el molde. Lo primero que hice fue buscarme un molde donde cupiera en esta bandejita porque dice hornear a baño María. Me imagino que eso implica en el horno normal pero en bandejita con agua. Entonces lo que voy a hacer, espero que esté yo bien. Ya puse en mi molde para rosca, mantequilla y harina. O sea, ya está engrasada, enharinada. Primer paso, la cajeta hasta abajo. Ok, vamos a ponerla por todos lados. Como una rueda también. O hasta un poquito más. No sé. Me imagino que esta se va ahorita a esparcir bien. Y el siguiente paso vamos a poner el pastel de chocolate. Ok, entonces termino de poner la cajeta. Y me acompañan para poner el pastel. Así vamos. Que digas tú que obra maestra hice, pues no. Pero espero que se esparza bien ya que esté en el horno. Vamos ahora sí entonces a poner nuestro pastel de chocolate. En la rosquita. Ok, por todos lados. Obviamente esto eleva. Entonces aguas. Que no sea mucho lo que pongamos. Porque cuando esponje no queremos un desastre. Entonces quizá me sobre un poco de la mezcla. Y si sí, pues haré otro pastel. No sé. Ok, pero vamos a dejar un buen espacio de pánico. Por si esto eleva demasiado. Ok, termino de poner el pastel. Y seguimos con el paso maestro. Que es el flan. Bien, va ahora sí la capa de flan. Lo puse aquí. A este grado panique. Entonces como dice ponerlo súper con cuidado. Creo que esto lo puedo manejar mejor. Como para vertirlo. De a poco. No. No, creo que no fue la mejor idea. Aunque sí está quedando arriba, les diré. Muy bien. Vamos a ponerlo todo. Y les enseño mi obra maestra. Cómo queda al final. Tirín. ¿Qué les puedo decir? Así quedó. Lo eché con ultra mega cuidado. Literal acabé poniéndolo con cuchara. O sea, con cucharón. De a poquito. Repartiéndolo. Y esto fue lo que pasó. Yo espero que así sea como tenga que estar quedando. Ya le puse el agua aquí en el molde también para el baño de Mary. Y ya prendí el horno a 200. Entonces esto lo voy a meter. Nada más que se caliente tantito. Lo meto. Dice hora y media. Pero lo voy a estar checando. Y nos vemos para la gran revelación. Revelación. Pues así quedó, gente. Se ve bastante bien. Huele muy rico. Ya pasó la hora y media. Estuvo en el horno. Un tip. Que les puedo dar. Porque es su amiga la china. Soy. Cuando le pongan aluminio. O sea, ya sabes. Déjenlo más holgadito. Porque esto crece. Se expande. Entonces, pues se pega. Al aluminio. Quedó sin esta ligera capa. Lo bueno que esto es lo de abajo. Entonces, X. Vamos a dejar que se enfríe bien, bien. Y le damos la vuelta. A ver. Vamos a rezarle a todos los dioses. Que nos haya quedado bien el flan abajo. Aquí está ya el chocolate 100%. No se ve nada de flan acá arriba. Lo cual me tiene súper feliz. Vamos a ver nada más. Pues que si hay algo abajo, ya sabes. Pues ya está más frío. Creo que es momento para darle la vuelta. Así que. Vamos a ver qué pasa. Virgen de los flanes. Acompáñame, por favor. Ilumíname. Y que si este está dando bien. Aquí abajo. ¿Saben qué? No. Es uno más bonito. La otra vez se va a quedar. Mi espíritu nadereño no ha muerto. Así que en este. Creo que es de mejor suerte. A ver qué tal. Ok. Sí bajó algo. Ahí vamos. Me queda. Sí, me queda. Creo que haciendo un pastel imposible. Ya ni sé qué decir. Influcible. Están de acuerdo que me graduo. O sea que tengo como un nivel más. Ya saben. Soy como la nueva china. China superior. Hice un pastel imposible. Sí quedó. Arriba está el flan. Abajo el chocolate. Me la pegan. Vamos a probar. Ya corté mi trozo. Para probar. Vean por favor esta belleza. Maravilla. Huele súper rico. A ver. El mejor momento del día. Vamos a probar esta maravilla. Se ve súper rico. Está súper. Súper esponjocito. Lo agarramos de los dos niveles. Huele muy bien. 10 de 5. Está hermoso. Está súper súper rico. No resultó ser tan imposible. Como yo pensaba. Moría de miedo. Y salió bastante bien la verdad. Entonces. Inténtenlo por favor en su casa. Ara. Espero que te guste. Y un saludo también muy especial para Gise. Inténtenlo en su casa. Y mándenme sus fotos o sus videos. A ver cómo les queda. Ya saben qué hacer. Regálenme un like. La manita. Denle click. Suscríbanse en el canal. Activen sus notificaciones. Y síganme en redes sociales. Nos dejo con un beso. Chao. Muy rico. Muy, muy bueno. Du. Y síganme. ¡Gracias!